¡Aguilas! ¡Aguilas! Final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX, así que crack ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15 y el día de hoy, el equipo de la América recibe en cancha del Estadio Azteca a los rojinegros del Atlas, en partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Guardianes 2020. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por el Piojo Herrera después de la derrota a manos de León, quien como recordaremos es el líder del certamen, las Águilas intentarán dar la vuelta a la página y recuperarse cuando reciban al equipo de Atlas. Amigos, para este compromiso en casa, el equipo de América no podrá contar con Nico Benedetti, quien lamentablemente volvió a sufrir una lesión en la rodilla derecha, que lo dejará fuera como mínimo todo lo que resta del torneo. Amigos, por si fuera poco, el Piojo Herrera no podrá contar con otro referente en el plantel, ni hablamos de Memo Choa y el zaguero paraguayo Bruno Valdés. Y es por ello amigos, que el equipo de la América se la verá complicada para este partido, pero bueno, de igual forma tratará de sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros. La jornada pasada, vienen de visitar a Chivas, en el Estadio Akron. En esa ocasión disputaron el clásico Tapatío y lamentablemente perdieron 3-2. Y ahora cuando visiten al equipo de la América, tratarán de sacar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo de la América se encuentra en la quinta posición de la tabla general con 25 puntos. Mientras que los rojinegros del Atlas se encuentran en la quinceava posición de la tabla general con 13 unidades. Y bueno amigos, el partido entre América y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y a partir de las 7pm hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.